Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos todos a un nuevo vídeo, bueno vamos ya para mañana domingo, se nos acaba la semana y nada, hoy tuvimos 11 partidos, si no lo tengo mal estudiado, tenemos 9 aciertos y los fallos, vamos mañana con 11 partidos también y vamos con lo que hemos hecho por Telegram, ahora después lo vemos. Bueno teníamos en Alemania el Bochum con el Borussia Dortmund más 7,5 corners, sacaron 9 así que se nos da, en España teníamos el partido del Granada más de 4,5 tarjetas, 1, 2, 3, 4, 5 ya en la primera parte estaba, luego había 2, 3, 4 más en la segunda parte porque la del entrenador no cuenta de sobra, así que se acierta. El Marsella que gana al menos una mitad, ganó el Marsella 2 a 0 su partido, por lo que ganó las dos partes además, 1-0 y 1-0, vale, así que se acierta, Burnemuth con Tottenham más de 7,5 corners, aquí lo tenemos, 8 corners justitos, pero se dieron. ¿Qué más? En el partido del Verona con la Roma, ambos equipos reciben tarjeta, muy rápido tarjeta para la Roma, tuvo 1, 2 y 3 y tuvo también 4 el, bueno no, en este caso 3 porque vemos que Baroni es el entrenador, vale, así que no cuenta, una amarilla y una roja, pero bueno, igual se dio el ambos equipos reciben tarjeta. Salzburgo gana al menos una mitad, perdió la primera parte 1-0, acabó ganando el partido, así que ganó la segunda parte por 2-0, aquí lo vemos. Me habéis preguntado algunos en los comentarios, a ver, que gana al menos un equipo que gana al menos una mitad, no es que gana la primera mitad, es que gana una mitad por, en individual, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, el volver que gana 1-0, la primera parte, pues al Salzburgo le valía con ganar la segunda parte, así que fuese un gol y acabar el partido empatando, ¿no? Tiene que ganar una de las dos partes de manera individual, ¿vale? No es que gane la primera parte. Bueno, espero que se haya entendido. En Dinamarca, teníamos el Copenhague más de 1,5, adiós, yo la verdad que con 1-1 lo quité y le remontaron el Copenhague. Tremendo, pero bueno, en fin, cosas que pasan. El Celtic ha sido, la verdad, partido decepcionante, muchos córneres, sí que es verdad que el año pasado le entrábamos a córneres, este año no los he tenido muy presentes, pero bueno, claro, lo sabemos ahora después, ¿no? 19 córneres se han sacado, 5 tiros a puerta ni un gol. Bueno, este fue el primer fallo. El Zurich, que en Suiza se nos ha quedado el segundo fallo, se nos han quedado a un córner, vamos a verlo ahora mismo. Aquí lo tenemos, 3-4, la verdad que empezaron a sacar los córneres muy tarde, llevaban como 3 córneres en minuto casi 80. Luego han sacado en el final, han sacado bastantes córneres, pero bueno, nos han dejado a uno. El Rangers, que marca dos o más goles, me lo había saltado yo, lo hemos visto por aquí en Escocia que ha quedado 2-0. Ha ganado 0-2, así que marcó sus dos goles. Y el Benfica, que marca dos o más goles, pues el Benfica lo tenemos que tener en vivo y va a 0-2, aquí lo tenemos. Así que 9 aciertos, dos fallitos, bastante bien, como para combinar tres partidos se puede sacar algo, ¿no? Ya sabéis, es la recomendación. Bueno, en Telegram teníamos 8 partidos del Mundial de Baloncesto. El partido de Tabárez se acertó, el partido de Sudán-Puerto Rico se acertó, el partido Jordania-Grecia se falló, el partido de Irán-Brasil se acertó, el partido de Eslovenia se nos quedó a un rebote, hizo 7, el partido de Serbia-China salió, el partido de Estados Unidos se falló y el partido de España se acertó. Así que 5 aciertos y 3 fallitos. Esas jugadas, obviamente, son para jugar individual o si acaso para combinar dos, veis que tienen cuotas bastante buenas, ¿no? Así que nada, y luego teníamos las tarjetitas en el Everton, os lo he dicho, luego diciendo de principio de temporada, han cambiado las normas en la Premier y están sacando muchas amarillas. Siempre lo digo, se criticaba la Liga Española de que sacaban muchas rojas, muchas amarillas, que la Premier no sé qué, pues ahora la Premier es la que saca tarjetas. Este partido, sinceramente, en la primera parte creo que ha habido dos o tres faltas y ha habido dos amarillas y ha habido, no sé al final cuántas amarillas, más de 5,5 teníamos nosotros, pero sacaba por toda amarilla el árbitro, la verdad que están bastante bien, porque salen rápido y siguen pagando bien las tarjetas, ¿no? Y fijaros que las líneas son muy altas, así que verdad, normalmente estos partidos al año pasado estarían en 3,5 o 4,5 como mucho. Y bueno, todos los que queréis entrar al canal de Telegram, pues ahí os dejo en la descripción, os dejo el enlace, iremos mañana nuevamente con el Mundial de Baloncesto, habrá otros ocho partiditos. Así que bueno, ya sabéis, en la descripción os dejo el enlace para que entréis todos. Y vamos ya para mañana, lo mismo, 11 partidos, creo que son 2,4, 6,8, 10, 11, vale. Para que elijáis 3, 4 como mucho para combinar. Tenemos uno en Bundesliga, directamente vamos con el Bayern, yo creo que el Bayern debería empezar ya, además que el Dortmund está pinchando, yo creo que, bueno, lo que parece a día de hoy, ¿no? El rival puede ser Leverkusen, que está ganando bien, hoy ha ganado 0-3, no sé si al final ha metido alguno más, pero 0-3 ganaba. Y bueno, el Leicis también está bien, aunque perdió el primer partido con el mismo Leverkusen. Pero bueno, el Bayern tiene que empezar a ganar partidos, a ganar bien, y yo creo que mañana debería de ganar mínimo de dos goles, así que vamos al hándicap de menos 1,5 para el Bayern. Buen partido tenemos en España, Villarreal, Barcelona, no entiendo la hora, pero bueno, con el calor que está haciendo, sí que verdad que hoy ha hecho un poquito menos, pero a las 5 y media, un partido tela, tela, tela. No sé si es el horario real, porque algunos horarios lo están cambiando, pero, uff, tremendo. El Villarreal normalmente le viene haciendo córners al Barcelona, ¿vale? Barcelona tiene bajas, no está Pedri, creo que no está Valde tampoco, y algún jugador más, no sé si tiene de baja. No está jugando muy bien de momento, está costando, pero bueno, creo que es un partido entretenido, y el Villarreal suele tocar mucho el balón, suele atacar bastante, y bueno, vamos con una línea de más de 2,5 córners para ellos, que está la cuota bien para solo 3 córners, ¿vale? Que el Villarreal saca al menos 3 córners, esa es la opción. Luego tenemos en Francia el Nice a Lyon, donde vamos al más de 1,5. Es un equipo que de año en año va de peor en peor, recibe muchos goles, de hecho, perdió, creo que ha perdido los dos partidos y goleado con el Montpellier, 1-4 y perdió con el Estrasburgo 2-1, fijaros, amistosos, todo ha perdido, todo ha perdido, todo ha perdido. Con el Manchester, con el RWDM, este es un equipo belga, creo, con el Celta de Vigo, con el Crystal Palace, no sé, está horrible este equipo. Así que vamos ahí al más de 1,5 goles, partidazo en Inglaterra, Newcastle, Liverpool, a la misma hora que el Villarreal y el Barça, ya nos han fastidiado porque no podemos ver los dos, pero bueno, es lo que tocábamos con más de 1,5 goles combinado con más de 7,5 córners, ¿vale? Los que no podéis combinarlos, pues bueno, o bien le subís al 2,5 o bien le subís un córner, pero bueno, la opción es esa, más de 1,5 goles combinado con más de 7,5 córners. Y en Italia, que diga, nos quedamos, de los partidos que hay, nos quedamos con el del Nápoles, vamos para el Nápoles que marca dos o más goles, ¿vale? El Nápoles empezó ganando el primer partido, 1-3, si no estoy mal con el Frosinone, empezó perdiendo, remontó, con goles de Politano, Ossingen y otra vez Ossingen, ya metió dos goles en primera jornada, y bueno, creo que el Nápoles debería ganar este partido y con dos goles por lo menos, así que vamos a que el Nápoles marca dos o más goles. Entonces, tenemos partido en Holanda, no está jugando el Aya, no está jugando el PSV, me imagino que por la fase previa de Champions, que si no estoy mal, estaban los dos, no, estaba el Aya, se estaba en Europa League, ¿no? Que lo machacó al, lo goleo al, o no sé si ha habido partidos en Holanda hoy a lo mejor, pero creo que descansaban los dos, le destrozó al, no me sale el nombre, al Ludo Goretz, me parece que fue, iba como 0-3 al descanso, por ahí, vamos a verlo, 1-4 acabó, efectivamente. Y cuando juega el Aya, a ver, claro, no juegan para, para, para descansar para el partido europeo, ¿no? Bueno, bueno, vamos con el Feyeno, vamos al más de dos y medio, el Feyeno nos ha venido un poquito burlando, los últimos partidos, bueno, la última jornada le fuimos que ganó una mitad, al final consiguió remontar y ganó una mitad, pero lo tuvimos complicado. Ahora le vamos al dos y medio, posiblemente quedará 2-0, sacará el Handicap, pero no fallará el dos y medio, cuando un equipo se tuerce, pero bueno, creo que es un partido para que salga el dos y medio, así que, vamos ahí, más de dos y medio en ese partido, en Austria, Last Link con Austria-Viena, equipo de corners, vamos con más de 7,5 corners, ¿vale? Dinamarca, sabéis que Dinamarca en uno y medio está saliendo mucho, vamos ahí, Nordjylland-Mitteland, más 1,5 goles, ¿vale? Vamos con el Haka, ¿vale? En Finlandia, que estaba pensando, estaba pensando que no he dicho nada por aquí de todo lo que ha pasado con España, supongo que habéis visto las noticias, ¿no? Está lo del famoso beso, digo, no he comentado nada por aquí a ver qué le parece a la gente, pero bueno, yo no doy mi opinión, que si no, me expulsan. Bueno, en fin, Haka Cups, corners, más de 7,5 corners, en vez de hablar de que las chicas fueron campeoneras del mundo, están con otras cosas, pero bueno, a lo mejor alguien no se ha enterado todavía. Vamos con olimpiakos a ganar, en Grecia, ¿vale? Es un equipo que el año pasado flojía un poquito, pero suele ser el máximo favorito a ganar la liga. El Haka viene fuerte ahora también, pero bueno, olimpiakos de local debería, debería de ganar este partido. Voy a ganar porque el 2 o más goles, muchos partidos en Grecia se pueden quedar 1-0, ¿no? Entonces prefiero la opción de que gana el olimpiakos. Pienso que si marca dos goles el olimpiakos, no creo que el Atromito le hiciera dos goles. Por eso prefiero que gana directo, porque si se quedase 1-0, pues no sirve, ¿no? Así que vamos con que gana olimpiakos. Y terminamos en Portugal con el Sporting de Lipoa, que marca dos o más goles, ¿vale? Estos son partidos que realmente deberían de salir, no digo sin problema, ¿no? Porque siempre hay algún problemita, pero son partidos bastante buenos, ya digo. Elegiros siempre alguno da el cantazo, claro. O viene un Bayern y empata, o viene un Napoli y si queda 1-0, o viene un partido de córners y sacan 5 córners. Claro, siempre hay complicaciones, ¿no? Pero bueno, por eso está la clave de combinar 3 o 4 partidos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar vuestro like, podéis comentar si queréis, lo que queráis. Siempre con respeto, claro. Si no, sabéis que vais para afuera. Y bueno, os espero en el canal de Telegram. En la descripción os dejo el enlace. Suscribiros al canal de YouTube. Así que YouTube os avisa siempre que subamos un vídeo. Pero claro, tenéis que activar la campanita y todas las notificaciones. Así que cuando suba un vídeo, llega un email o una notificación de que hemos subido un nuevo vídeo. Así que nada chicos, la estrategia de tarjeta la tenemos ya avanzada. Yo creo que la semana que viene se llegará a los 50 partidos. Y veremos cuáles han sido los resultados. Hasta este momento creo que son, teníamos 15 aciertos, 2 fallos. Este fin de semana de los que he lanzado creo que se han jugado 9 partidos por ahí. Se han acertado 7. Se nos ha quedado un par de tarjetitas por ahí. Pero bueno, va a ser una estrategia con bastante acierto. Lo que pasa que bueno, toca esperar a que lleguemos a los 50 partidos. Bueno, en fin, no me enrollo. Ya sabéis, os he dicho todo. Suscribiros al canal, Telegram, todo. Así que nada, saludos para todos. Mucha suerte, que paséis muy buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!